Ya todo terminó Ya no hay nada que hacer Ya todo se acabó Ese lindo querer El sol no brilla más Porque ya se ocultó Hoy todo es soledad En el nido de amor Lloraremos los dos No lo puedes negar Porque es triste un adiós Si hubo amor de verdad Mas yo voy a tratar De mi mente arrancarte Que me importa llorar Que me importa sufrir Pero voy a olvidarte Mi vida Sabes una cosa Que donde hubo fuego Cenizas quedan Y eso es lo que queda de nuestro amor Adiós Sé que vas a llorar Cuando ya no se llame Y me vas a buscar Pero ya será tarde Porque me voy a ir Donde no vuelva a verte Ojalá seas feliz Te deseo buena suerte Lloraremos los dos No lo puedes negar Porque es triste un adiós Si hubo amor de verdad Mas yo voy a tratar De mi mente arrancarte Y te Que me importa llorar Que me importa sufrir Pero voy a olvidarte Y te Corado No lo puedes negar ¡Cant touch!